El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito fue galardonado como la mejor terminal aérea de Sudamérica. Hace algunos días se inauguró la vía Collas, mientras que la Ruta Viva sigue en construcción y según el alcalde Mauricio Rodas estará lista a finales de este año. La Ruta Viva será una de las principales vías de acceso al nuevo aeropuerto en Tababela, que ahora llama más la atención por haber ganado el premio de mejor terminal aérea de Sudamérica. Con la entrega de esta vía se espera que entren a circular alrededor de 22.300 vehículos. La Ruta Viva estará en su fase 2, lista hasta finales de este año. Desde que nosotros llegamos a la alcaldía hemos agilizado tremendamente el avance de esta obra. Cuando llegamos el porcentaje de avance de la misma era bastante reducido. La construcción de este proyecto inició en el 2013. Una de las principales obras que se debe culminar es el puente sobre el río Chiche, que tiene una longitud de 314 metros y seis carriles de circulación. El puente del Chiche, ustedes han visto que ya un carril se unió, el otro está a punto de unirse dentro de pocos días más. Y todo eso nos hace pensar y estar muy optimistas respecto a que la fase 2 de la Ruta Viva estará lista hasta finales de año y de esa manera habremos mejorado significativamente la accesibilidad desde la ciudad al aeropuerto y viceversa. El costo total de esta obra es de 191 millones de dólares. Su objetivo principal es mejorar la conexión de los quiteños hacia el aeropuerto en Tababela. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.